Hola que tal amigos de YouTube, en el día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar fácilmente un video de YouTube sin programas bueno, supongamos que yo estoy viendo este video y que lo deseo descargar para ello, entonces lo que vamos a hacer es ir a la parte de donde está el link y vamos a borrar lo que está antes de la palabra YouTube, es decir, entonces borramos esto incluido el punto lo borramos todo y le agregamos las letras SS, le agregamos estas dos S y le damos Enter y efectivamente aquí ya nos aparece la opción para descargar, le damos donde dice descargar y en este caso pues yo ya lo tengo descargado aquí porque le di donde dice MP4 720p que vende haciendo la resolución y el formato, aquí yo ya lo descargué, ustedes lo descargan eligen el formato y la resolución y lo voy a abrir y vemos que efectivamente ha funcionado entonces ustedes lo descargan de acuerdo al formato que deseen y ya lo podrían obtener ok, eso fue todo compañeros de YouTube en el día de hoy espero que les sirva, no olviden dar like al video, comentar y suscribirse